Sentado frente a un pino navideño Abrí el regalo que tú me habías mandado Con la ilusión que producen esas cosas Y con tristeza que te habías equivocado El nombre de tu amante favorito Venía bien claro en un sobre perfumado Le recordabas que hace tiempo eran amantes Y que el regalo era por su aniversario Ya nunca más en Navidad tendré tus labios Frente al cepillo que aunque sé que de extrañarlo Ahí te remito tu regalo equivocado Solo mi nombre del paquete he borrado Música Cuando las doce de fin de año hayan sonado Ya me habré ido con la pena delirante Y esas doce uvas que me dabas entre besos Ya no las quiero Ya no las quiero Se las guardas a tu amante Música 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 Música